Buenas tardes. Y que recordando hace más de 30 años, incluso 30, 28, vos fuiste uno de los primeros alumnos de mi mamá aquí en Medellín. Entonces es un placer tenerte aquí con nosotros. Contanos cómo ha ido toda la academia, qué publicidad también podemos ofrecerles o qué servicio le podemos ofrecer a los televidentes para contarles de qué se trata todo lo que hace Luis H. Benjumea y por supuesto Nelson también. Claro que sí. Bueno, de la Escuela de Música de la SUI, que la fundé hace 38 años, allí formamos artistas, también las personas aficionadas que quieren acercarse a la música. Brindamos la posibilidad en todos los niveles y cada cual diga que realmente el nivel al que quiere llegar y lo formamos en la manera que la persona lo desee. El dueto lo tenemos conformado hace 28 años. Nelson nos conocimos en la Universidad de Antioquia también, fuimos compañeros de estudio y ya no... Él fue a dar clases a mi escuela de música y cualquier día nos pusimos a cantar juntos y decidimos hacer el dueto. Ya llevamos 28 años desde eso. Claro, maravilloso. Y Nelson, bueno, cuántas veces hemos cantado juntos también. Sí, claro. Así que es un placer tenerlos en Alma Latina aquí en nuestro programa. Y bueno, damos el teléfono 311-634-5103, ¿verdad? Sí, claro. Perfecto. Perfecto.